posee un vínculo asombroso con los seres humanos sus habilidades son sensoriales su compañía y su lealtad inquebrantable convierten a los perros en el mejor amigo del hombre queremos que conozcas un lugar lleno de magia destreza y diversión en donde descubrirás lo increíble que es compartir con caninos y conocerás mucho más de sus maravillosas habilidades en donde el olfato y el instinto juegan un papel fundamental nuestro mayor orgullo es el proceso con cada uno de los perros que viven en panac en el que crecen en tamaño y avanzan a grandes pasos en su adiestramiento ellos hacen parte de una gran estación donde podrás conocer cinco bloques en los que encontrarás desde perros amistosos trabajadores y enanos hasta perros gigantes y muy peludos esta familia está compuesta por 69 perros y unos hermosos cachorritos de diferentes razas además del personal que está plenamente comprometido con su cuidado y bienestar en el que cuatro adiestradores entregan cada día amor y respeto por cada uno de los peluditos ellos son parte no sólo de nuestro diario vivir son parte de nuestro hogar y nuestro corazón